Quisiera comenzar con unas obviedades. La problemática de la vivienda es multifactorial. Creo que en eso estamos de acuerdo casi todos o casi todas. Y la solución, por tanto, no es sencilla. No pasa por una sola fórmula mágica, sino más bien pasa por una batería amplia de medidas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, la causa del problema del acceso a la vivienda se puede definir en una sola palabra. Capitalismo. Les voy a dar una serie de datos. Según la plataforma idealista, el alquiler en Iruña cuesta al año de media 11 euros por metro cuadrado. Y desde septiembre del año 2023 a septiembre de este año ha subido de media un 5,6%. Pongamos un piso de 80 metros cuadrados, que es una superficie menor a la media navarra. Resultaría 880 euros al mes. Y aplicando el incremento medio mencionado supone que se estarían pagando unos 50 euros más al mes que el año pasado. Es decir, 600 euros más al año. ¿A quién le han subido el salario 600 euros al año? Es más, según la OCU, el gasto eléctrico de los hogares ha subido de media también en torno a un 5%. Por contra, el salario medio se está incrementando muy por debajo de lo que está creciendo el precio de la vivienda y los costes asociados a la vivienda. En el año 2022, sin ir más lejos, subió una media de 2,6%, según el Nasdaq, que es el último estudio que ha publicado al respecto. Es decir, los costes de la vivienda están subiendo de media el doble de lo que lo hacen los salarios. Y voy a aportar más datos. Según un estudio del Ayuntamiento de Iruña, se estima que las familias destinan un 45% de su renta a sufragar los costes relacionados con la vivienda. Y la edad de emancipación se eleva hasta los 29,7 años. Es decir, 2,3 años más que solamente hace nueve años. Esto es insostenible. Y donde nosotros y nosotras vemos un problema creciente de acceso a la vivienda, otros ven un negocio. Porque también está cambiando el perfil de los propietarios. En Navarra, 11 grupos empresariales acaparan una de cada cinco viviendas que están en alquiler. En Navarra hay, dicho de otro modo, 2.269 viviendas alquiladas propiedad de megatenedores. Y cada vez son más. Porque la especulación y el abuso llama a este tipo de negocios sin escrúpulos y a los fondos buitres. Por ejemplo, Blackstone, que ya está operando en Navarra. Y es que la cuestión de fondo se sitúa precisamente en si entendemos la cuestión de la vivienda como un derecho o como una mercancía. Porque si la consideramos un derecho, llegaremos a una serie de conclusiones. Si la consideramos una mercancía, otro producto más del mercado susceptible de especular, pues llegaremos a otro tipo de conclusiones. Y ese es el debate. Ese es el debate de fondo. Mientras no se intervenga el mercado, será el mercado quien decida sobre todos nosotros y todas nosotras. Y como dice mi compañero Javier Arza, permíteme que te parafrase, cuando la vivienda es concebida únicamente como negocio, ni la garantía de ingresos económicos ni el empleo pueden compensar su capacidad exclusógena. Desde luego, en EH Bildu, la vivienda la entendemos como un derecho subjetivo básico. Y, por tanto, el objetivo, nuestra conclusión, es que los poderes públicos deben garantizar el acceso universal a la vivienda digna y accesible. Y esto no es algo que lo digamos solamente desde EH Bildu o desde los grupos que planteamos esta proposición de ley foral. Sino que viene recogido, como bien se ha dicho antes también, en el propio ordenamiento jurídico. Y empezando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, se establece que toda persona tiene el derecho de tener acceso a una vivienda adecuada. La Constitución española, que también se ha mencionado en su artículo 47, dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Ya veremos qué votan hoy los constitucionalistas. Y, en cuanto a la legislación navarra, la ley foral 10-2010, que se pretende modificar hoy, en su artículo 3b, se establece que toda persona empadronada en Navarra tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en términos de tamaño y calidad, y a disfrutar pacíficamente de la misma. Las Administraciones públicas de Navarra con competencias en materia de vivienda velarán por la satisfacción y protección de este derecho. Creo que no me equivoco si digo que la situación de la vivienda es preocupante. Es incluso dramática. Creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Y si entendemos, como acabamos de exponer, que la vivienda es una cuestión de derechos, es un derecho subjetivo básico, la conclusión es que se deberá actuar y se deberá intervenir en favor del interés general de la población. Y quiero exponer una cadena lógica. Creo que antes el compañero López Córdoba lo ha explicado muy bien, el motivo de por qué se presenta esta proposición de ley foral, pero quiero hacer extensiva esta explicación. Con esta proposición de ley foral lo que se pretende es modificar un único artículo, el artículo 97 de la ley 10-2010 de derecho a la vivienda de Navarra. ¿Por qué? Para facilitar la declaración de zonas tensionadas. ¿Por qué? Porque esa declaración es necesaria para aprobar planes específicos en las zonas tensionadas. Y recordemos, muchas veces por parte de la derecha se intenta limitar la declaración de las zonas tensionadas con una mera limitación de los precios. No, los planes específicos son los que van a traer las consecuencias. Y puede ser una batería de medidas muy amplia. Y para que esos planes específicos sean realmente eficientes y efectivos, como digo, se debe desplegar una batería de medidas en conjunto con los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el Gobierno tiene competencias en materia de vivienda, pero los ayuntamientos lo tienen en materia de planificación urbanística. Y hace falta desplegar una serie de medidas lo más ambiciosa posible para que tenga un efecto deseado y que equilibre la situación, que hoy en día está desequilibrada totalmente. Para la escuela de Riabildu la vivienda es una prioridad, es una cuestión esencial y urgente. Y así lo estamos demostrando en las diferentes instituciones donde gobernamos. En Pamplona, apenas un mes de entrar a gobernar, se presentó el Plan Municipal de Vivienda Asequible, de acuerdo con las cuatro formaciones que hoy presentamos esta proposición de ley foral. Ese plan es un plan integral que prevé el destino de suelo dotacional para promociones de vivienda de alquiler social. Crea la figura de los alojamientos dotacionales para emancipación juvenil. Prevé la construcción a corto plazo en parcelas ya urbanizadas de más de 625 viviendas protegidas, entre parcelas municipales y parcelas privadas. Prevé planificaciones urbanísticas que permitan poder construir miles de viviendas, como es en el ámbito de Donapea. Y se prevé una nueva estrategia respecto a la vivienda de emergencia habitacional y exclusión social. Es decir, no es un plan que hable de pájaros y de flores o de qué huelen las nubes. Es un plan concreto en el que se especifican parcelas concretas y objetivos concretos. Concretamente, se establece como objetivo crear entre 1.200 y 1.600 viviendas protegidas en los próximos ocho años. Pero no es lo único que se ha hecho en materia de vivienda en el Ayuntamiento de Pamplona. En septiembre, también se aprobó un acuerdo por el cual se prohibía aprobar más licencias turísticas de las que hoy en día hay en el Casco Viejo. Y hay que recordar que el 59,2% de los alojamientos de Pamplona son pisos turísticos. Hay 311 apartamentos turísticos y de ellos 172 se encuentran en el Casco Viejo. Y con esta medida, lo que se busca es proteger el modelo residencial del Casco Viejo y favorecer un modelo turístico sostenible. También se puede añadir el reciente acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, por el que el consistorio ha cedido parcelas a Nauzuvinsa para edificar 280 nuevos pisos de alquiler asequible. En la Comunidad Autónoma del País Vasco ya se están declarando los primeros municipios como zonas tensionadas y se está haciendo también de la mano de H. Bildu, porque recordemos que el primer municipio que se ha declarado es Rentería, en el que gobierna H. Bildu, y otros que vendrán, esperemos, en breve. En Iparralde, al otro lado de la frontera, también se van a poder regular los alquileres en 24 municipios que se han declarado zonas tensionadas. En muchos lugares se está regulando, porque la vivienda es fundamental para la cohesión social, pero también lo es para la cohesión territorial. Hay un estudio de Nasdaq del año 2022 que dice que Navarra cuenta a 31 de diciembre de 2022 con 329.412 viviendas, de las que casi ocho de cada diez están ocupadas como vivienda principal y el resto están vacías o son viviendas secundarias. Es decir, hay miles de viviendas vacías y hay miles de personas sin vivienda. Pero esto no ocurre por igual en todas las zonas de Navarra. Ya lo hemos oído decir, pero no tenemos que olvidar que el mapa de las viviendas vacías de Navarra no es más que el reverso del mapa de la despoblación de Navarra. Y en muchas zonas el problema de Navarra de la vivienda no es crear más vivienda per se, es crear las condiciones para que esas viviendas sean habitadas. Por tanto, cuando hablamos de vivienda también hay que recordar que estamos hablando, entre otras cosas también, del reto que tenemos con la despoblación. Y las derechas, hoy, imagino que dieran muchas cosas para justificar su posición en contra de esta proposición de ley foral, como no puede ser de otra manera. Y creo que no hace falta ser futurólogo para adivinar algunos de los argumentos porque ya se vienen repitiendo en las últimas semanas. Entendemos, o entiendo al menos yo, que confunden intencionadamente la declaración de zonas de mercado residencial tensionado reduciéndolo, como decía antes, a la limitación de precios, como si fuera algo equivalente. Y no es así. La declaración en sí no produce efectos. Es constatar una situación que ya existe. Las zonas están tensionadas. Esto es simplemente reconocerlo. Lo que produce efectos, como decía, son el plan específico, los planes específicos que se deben aprobar como consecuencia a esa declaración. Y ahí sí, evidentemente, la limitación de precios es una de las medidas lógicas, porque los precios están desbocados, pero no es la única, ni mucho menos. Es más, esto se une a otro mantra que se viene repitiendo. Que la única solución es que se construya más, que haya más suelo. Pues puede ser una de las medidas importantes, desde luego, pero no la única. Tampoco nos engañemos. Pero el hecho de que se quiera construir más o que se quiera promover eso también se puede recoger en los planes específicos. Es que no es contradictorio, es complementario. Y resulta curioso que se diga eso, pero a su vez no se apoya el plan municipal de vivienda de Pamplona, que he mencionado antes, donde precisamente se oferta más suelo y se prevé más construcción. Y se dice que se necesita más suelo desde la derecha, pero tampoco se apoya la cesión de suelo del Ayuntamiento de Iruña al Gobierno de Navarra para construir viviendas sociales. Diciendo, por cierto, que no se puede efectuar en esas parcelas, etcétera. Que no es cierto, porque en algunas es verdad que habrá que modificar el planeamiento urbanístico, que está previsto, pero en otras no. Y eso está previsto. Y se puede hacer y se va a hacer. En cuanto a las enmiendas, simplemente decir que se presentan a sugerencia y con buen criterio de los servicios jurídicos de la Cámara para mejorar su redacción. Y no tiene más, porque al final aquí estamos debatiendo una cuestión de fondo. Y es si la vivienda la entendemos como un derecho o la entendemos como una mercantía en manos del libre mercado. Eta bukatzeko, esan, etxe bizitza eskubide bezala ulertzen dugu. Eta eskubide bat den einean bermatzeko bete beharra daukagu. Ez dugu ikusten mercatuko beste mercantzia baten gisa. Eta hori da ez da bai da, eskubidea den edo beste mercantzia bat den. Eta eskubidea baldin bada, esku hartu beharra dugu. Zingara geratu deus egin gabe. Guk ez badugu erabakitzen, mercatuak erabakiduko duelako gure gatik. Eta ez du erabakiko jendearen mesedetarako. Erabakiko du gutxi batzuen mesedetarako. Funtxputren alde eta gutxi batzuen alde erabakiko du. Udal asko eskatzen ari dira, mercatu tensionatuak izendatzeko, neurriak jarri nahi dituztenako, gobernuarekin batera. Eta aldiren neurri guztiak egoera orekatzeko. Eta eskatzen diegu bukatzeko gobernuari ambizioz jokadezan, ehatxe bilduti nahi duguna delako hau lehen bailen martxairri jartzea, ditugun tres naguziak eskura jartzeko, eta iruditzen zaigu, alik eta espazio geien izendatu barko litzatekela, zonaten txunatu gisa, neurriak behar beharrezkoa direlako.